Para los que son más grandes, tenemos un stand convocado por la tecnología, nuestras netbooks, por las radios que estamos construyendo en diversas escuelas rurales o urbanas. Y para los más chicos, la asombrosa excursión de Zamba. José Zamba es un personaje de nuestro canal Paca Paca. Y en esta feria de la ciencia, de la tecnología, en esta feria que se asoma al futuro, pensamos que hay que asomarse al futuro conociendo el pasado. Y nunca mejor que conocer el pasado trabajando y hablando el lenguaje de los chicos. Así que estamos realmente muy contentos. Arrancamos con un túnel del tiempo que nos lleva a mayo del 10, que es un microcine. De allí vamos a la creación de la bandera. Después vamos a la batalla de San Lorenzo del 13. Vamos a un laberinto muy importante. Vamos al jolgorio y al candombe de la declaración de la independencia. Y terminamos en una plaza donde están una gran cantidad de próceres queridos de la Argentina, de grandes hombres y mujeres de la Argentina, la plaza de la igualdad y la libertad. Este año queremos que sean muchos más, 130, 140 mil. Chicos que no tienen posibilidades a veces de conocer la capital de sus provincias. Así que estamos redoblando el esfuerzo, los vamos a traer. Nos parece que es justo. Nos parece que no solo los chicos porteños o bonaerenses que están más cerca tienen derechos, sino todos los chicos de la Argentina.